Si me das un pestañazo de tu tiempo, abordaré cada espacio de tu vida Y si me dejas enseñarte lo que te puedo dar, entenderías lo que te daría mi forma de amar Pero no entiendo, ¿qué puede ser tan malo? Kimberly, espero que no lo veas como que me estoy metiendo en tus asuntos personales Es solamente que quiero lo mejor para ti No, ahora sí que me estás preocupando, Antonio, de verdad, no entiendo cuál es la seriedad, ¿qué pasa? Míralo por ti mismo Míralo por ti mismo Ya casi Mira, Kimberly no ha venido por aquí No, yo tengo varios dientes, no la veo a ella Pero por cierto, voy a ir a conseguir el mando un número de su amiga ¿Cuál amiga, pirata? Sí, esa misma, esa jeba está de buena Paco, pero tú la tienes aquí todos los días y ni siquiera el número de la pedido ¿Qué tú no tienes boca ahí? No lo ocurriré, pero como usamos entonces, lo como que te da malo moro y... Seguirán, te lo digas, mi amorita Mira, a mí no me gusta que tú hagas estas cosas, pero en este caso en particular Yo te lo agradezco Yo te voy a decir algo, este mundo de verdad, este mundo es un patio ¿Por qué te lo dice? Tuve a esta muchacha A la tienda, yo la conozco De hecho, yo estuve en su tienda hace un par de días, hace poco Si ya supié Bueno, pero aparentemente ya no sabe nada, según me contó Nicolás ¿Quién es Nicolás? No te te iba a privar lo que tuve que contratar Porque el talla silencio no me daba buena espina Y mira Enamorate Yo solo te quiero enamorar Yo solo te quiero enamorar A la tienda como en la fotografía Mis intenciones solo eran que fuesen mías Y empecé a conquistarla escribiendo Vamos a ver algo, yo voy a ese Hernando Ron y algo, es el que fue yo voy hoy Claro, deja eso Oh, pero ¿y qué pasó? Eso te pregunto yo a ti, Rafael, ¿qué te pasó? Yo no estoy entendiendo, Lorenzo, ¿de qué tú me estás hablando? No te hagas que ya Mauro me contó, oíste No sabes, eso no se jode a quedar callado ¿Es lo que malinterpretó o fue, manito? Sí, tú en tu casino, ¿verdad? Ahí no hay mucho que malinterpretar Manito, por Dios Las cosas no son como tú piensas, manito Oye, oye, Rafael, yo estoy cansado de tu mentira, oíste Y yo sé muy bien lo que tú haces O se te olvida que el lugar donde tú vas a malpiolar, Lobo Es donde yo mismo trabajo A donde yo me gano mi dinero para mantenerte Que te haga familia de nosotros en Jaibon Oye, yo sé que tú me has visto allá Pero recuérdate que para acompañarte de regreso a casa No para me piolar, manito Tú sabes que yo no hago eso Yo no sé cómo tú le llamas eso Pero eso es lo que Y en cuanto a mi dinero, no te lo voy a seguir dando Para que tú lo sigas malgatando en los juegos O te busco un trabajo o te vas para Jaibon Pero, manito, déjame No llamo a ti No llamo a ti No llamo a ti No vuelvo para atrás Hola, ¿cómo estás? Buenas, ¿qué? ¿Te acuerdas de mí? Sí, tú eres... Miranda ¿Y tu amiga Kimberly, cómo está? Muy bien Precisamente tenemos una actividad en su casa esta noche Y te queremos invitar ¿Puedes? Pero es un relajo Eh... ¿Tú te acuerdas de mí? Yo soy Katia Pimentel Sí, yo sé que no empezamos con el mejor pie Pero por eso mismo te queremos invitar esta noche ¿Puedes? Ok Te cuento Ay, pero aquí es la riquita Ya la verdad es que apareciera, mamita Aló Aló ¿Qué cerraré esa mujer? Ay, perdóname, yo sé que he estado muy ocupado últimamente Pero... Quería compensarlo invitándote a salir Por cierto, feliz cumpleaños Eh... Hasta ahora ha sido el peor de mi vida Y se va a poner mejor Créeme Suena muy interesante Pues no se diga más ¿Tú sabes qué? Yo quiero que tú me mandes tu dirección O donde tú quieres que te pase a buscar Para ir, no sé, a mi carro Si no te molesta No, no No hay ninguna molestia Claro que sí Pues hasta ahorita no Ok Pues te sueles Bye 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 Y se me dio 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 A ver, ¿y por qué brindemos? Por ti, que eres el cumpleañero. Nos brindemos por nosotros. Salud. Salud, por eso. Ay, ¿tú sabes que yo creo, yo, que hemos bebido demasiado? ¿Tú no crees? No. ¿No sería prudente manejar en este estado? Digo yo, no sé. Yo todavía estoy en mis cinco centímetros. Yo te llevo a tu casa y de ahí me voy a la mía en un tal... No, 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 pero espérate, ¿por qué la prisa? Mira, yo en mi apartamento, yo tengo una botellita de champán que está fría en la nevera y yo creo que podemos tomarnos unas copas o la botella entera, no sé. Suena muy interesante. Pues, caballero, le hago entrega inmediata de mi llave y confía en usted. Confía en mí, usted puede. Ay, la hemos pasado bien, ¿verdad? Yo diría que sin lugar a dudas, el mejor cumpleaños que ya tenéis. Y se va a poner mejor. ¿Qué te parece si yo voy a meditarse un rato y me pongo algo más? ¿Cómo? Ok, no voy a... Tengo ahora. Tienes. 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 ¡Gracias! ¡Uh, ah! ¡Uh, ah! ¡Ah, ah, ah! ¡Uh, ah! ¡Uh, ah! ¡Sorpresa! Si me das un pestañazo de tu tiempo Abordaré cada espacio de tu vida Y si me dejas enseñarte lo que te puedo dar Y entenderías lo que te daría mi forma de amar